Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tus lecturas, con tu lectura del fin de... Bueno, si no, desde Tauro vamos a estar hablando un poquito de todo, de salud, de dinero, de amor, una lectura cortita como ya estás viendo y bueno, lo que va a estar ocurriendo alrededor del sábado y del domingo, a partir de hoy en general, ¿ok? Así que aplícala a tu situación. Tauro, vamos allá. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien y espero de corazón pues que este fin de te sea de relax. Que te sea, pues no sé, que consigas relajarte un poquito, descansar y que te ocurran cosas maravillosas. Vamos allá, Tauro. Un fin de bastante ocupado, signo de Tauro y puede que el ámbito emocional que digamos te ocupe mucho... Es lo que realmente está... que no es lo que reina, es como que es algo que tú lo que quieres es arreglarlo, quitarte de encima cierta situación. Vamos allá, empezamos con esta carta que claramente no es una carta bonita que estamos hablando de que puede que este fin de te llegues a sentir un poquito, pues no sé, aparcado. Hay algo que está cambiando en tu vida, que te dé la sensación esta o sencillamente estás haciendo algún tipo de repaso en el que estás llegando a la conclusión de que te has esforzado muchísimo, diste muchísimo a una persona y como que tú te has quedado sin nada. O puede que sea una persona que está llegando a tu vida, regresando quizá. Esto es la energía de algo que ya existe, algo que ya existe, o sea que no es algo nuevo, ¿vale? Bueno, que tenemos aquí la carta de mensaje inquietante y esto, porque para muchos esto es como una decepción. Y una decepción, signo de Tauro, puede ser descubriendo algo que vaya a quitarte una ilusión. Y una ilusión, como digo, no ha de ser sí o sí algo bonito. Una ilusión es una situación no real en la que tu mente te hizo vivir, ¿vale? Por lo tanto, esta ilusión se está quitando. Ahora sí, es que te veo inquieto, te veo con las energías estas del querer saber. Es como una energía de Géminis con una mezcla de Scorpio, con una mezcla de Piscis. Es como que estás buscando, es como estás buscando, queriendo saber, queriendo averiguar o aclarar, quitarte de encima este averiguar. Ahora, el domingo que digamos que tenemos aquí, ¿cómo te digo? Es lo que digo yo, pero a lo mejor esto te está ocurriendo en el mismo día, el mismo día y tú ya estás, ya vives esta situación. Y tribunal, aquí lo que nos está hablando de que aquí hay una aceptación, ¿vale? Aquí hay una aceptación o sencillamente tú lo que empiezas a pensar es en legalizar alguna situación, como si es casarte, divorciarte, mudarte, algo que tiene que ver con algún tipo de papeleo. Pero como yo te digo, es la aceptación. Asumir que, bueno, que yo me deje en esta situación o sencillamente esto es lo que hay y punto, asumirlo. También estamos hablando de energías de secretos. Pero con el ataúd, al final de esta línea, esta situación se va de tu vida de manera definitiva. Porque claramente, signo de Tauro, llámame loca, pero yo te noto tus energías empoderadas. Yo te noto tus energías fuertes. Te noto tus energías, aparte que estamos, que ya lo he explicado mil veces, este año hasta julio del año que viene, no este, hasta el año que viene, estamos viviendo unos ejes de Scorpio Tauro y quieras o no, todo lo oculto, todo lo que te significaba un apego, obsesión que digamos, se está yendo de tu vida. Hay que alejarse de las energías de Scorpio y acercarse a las energías de Tauro, a tus energías, a ese gran yo soy. Por lo tanto, yo ya te noto con estas energías. Lo que pasa es que esto no es compatible con tu energía o con tu Dharma, que digamos, ¿ok? Lo siento mucho, pero es que el universo muchas veces actúa de estas maneras, un poquito así, pero lo que uno también aceptó en su vida, total. Lo que te decía, con esta energía del ataúd, aquí hay algo que se va de manera definitiva. Y este ataúd, pues claramente no viene a hacerte cosquillas. Esta situación duele, no gusta, no gusta. O a ti o a la persona esa, ¿vale? O puede que una persona aquí esté asumiendo. Es verdad, he hecho esto y lo otro como un reconocimiento, porque aquí tenemos las energías de un secreto que está saliendo a la luz. Y yo creo que ya te quedó algo similar en la última lectura, en la de ayer, creo. No lo sé. Total. Y esto a esta persona, yo no sé. Es tu decisión final o es tu cambio que tú estás haciendo aquí. Le va a doler a una persona, pero tampoco es que te vaya a gustar a ti. Pero yo, por lo que veo, le está doliendo más a la otra persona que a ti. Ahora, si tú dices, es que no sufre, espérate. Porque hay gente que necesita de su rato para asimilar lo que está ocurriendo a su alrededor. Un mensaje de tus guías, signo de Tauro. Y nos vamos con el tarot, a ver qué nos explican, a ver qué nos dicen. ¿Ves cómo están tus energías? Madre mía, espérate. Madre mía, Tauro. Una cartita. Pues no, esta. Están. Madre mía. El amor es su energía. Es tu energía. Para que veas. Tu energía es el amor. Tu energía amor, llámalo como tú quieras. Pero es una energía elevada. Es una energía buena. Es una energía que da. Es una energía que acepta. Una energía de amor. El amor. No estoy hablando del amor romántico. Para nada. Ya sea, pues, tu amor hacia ti mismo. Tu amor hacia tu futuro. Tu amor hacia tus hijos. Lo que sea. Pero que esto, signo de Tauro, es tu energía. Así que vibra en amor este fin de. Vas a decirme. ¿Cómo? Si yo estoy, por ejemplo, un poquito asiasa. No sé. Búscate un ratito para escuchar un poco de música. Para que te des una mascarilla. Para que te hagas las uñas. Que te arregles la barba. Yo qué sé. Para estar un poquito vibrando en una energía un poquito mejor. Decretos. Háblate bonito. Sé que si uno no está bien, eso es como una ridiculez de estarse diciendo. Yo soy guapa. Yo soy guapo. Repítetelo hasta que te lo creas. Vamos allá, Tauro. Este fin de. Gracias. El colgado. La reina de espadas. El paje de espadas. Ya te digo. El papa. Y el juicio. ¿Lo ves? Vamos allá. Síguete ahora. Empezamos con las energías de la papisa. Y la papisa claramente. Ay, disculpa. ¿Por qué he dicho la papisa? No lo sé. La reina de espadas. Y la reina de espadas es una persona, vamos a decir, con una firmeza increíble. Por lo tanto, es una claridad. En tu mente hay una claridad. Tú sabes ya lo que quieres hacer y lo que no. Puede que hayan ciertas así vocecitas a tu alrededor que te están hablando de esto que de lo otro. Pero yo te veo aquí tomar una decisión tajante. Una decisión que nadie va a discutirte. Te veo con unas energías de que tú aquí a lo mejor es esta persona o algo que hay a tu alrededor. Pero tú ya estás aquí como en plan. Es que ni te veo discutir. Ni te veo hablar. Es una energía tajante. Vuelvo a decir, fría. Es una energía de mucha claridad. Que ole. Que la reina de aire es muy criticada. Pero es perfecta. Y la sota aquí de espadas. Que tengo unas energías, como te vuelvo a decir. Como que, bueno, yo estoy así. Yo sé cómo estoy. Yo sé qué es lo que quiero. Qué es lo que quiero hacer. No te veo muy divertido en el sentido de ver que si esta es tu situación. Se entiende. Pero yo no te veo quedar con nadie con el fin que voy a salir porque quiero, vamos a decir, cambiar de aires. No, la verdad es que no mucho. Bueno, cada uno, hombre, por etapas. Esta energía nos está hablando de una persona que está buscando, que quiere averiguar. De una persona que lo que te he dicho antes, vale, yo sé que es lo que quiero. Pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Este mensaje inquietante se da porque tú empiezas a buscar, a rebuscar en cierta energía, en cierta red, en el móvil de alguien. No lo sé, pero yo te veo inquieto con la mente curiosa. Esa es la palabra. Ahora sí, o sencillamente estás recibiendo algún tipo de mensaje de esta persona o de alguien, como si es tu hijo. La energía del Papa, aquí claramente estás tu energía, signo de Tauro, pero yo te voy a decir una cosa. Está quedada porque yo veo que aquí hay alguien que va a querer hablar contigo. Para muchos, en el caso de que se dé esta conversación, yo no veo que esté llegando a ningún punto. No está llegando a ningún punto. ¿Por qué? Porque es como que tú aquí, supuestamente, es el que tienes que aceptar o sencillamente que entiendas ciertas cosas. Es como, vale, que te he robado, pero que te he hecho mucho daño, que te he cortado la luz. Pero es que, escúchame, que por qué te he cortado la luz. Y tú dices, pues ya ves tú, como si hablas en, yo qué sé, en chino. Es que me da igual. Pero, tu energía, es algo bastante bonito y tu energía, cuando te queda a ti en tu lectura, estamos hablando del gran yo soy. Regreso a eso que te he dicho antes, como yo te llegaba a percibir. Este es lo que es tu autoestima, lo que es tu querer, como te he dicho antes, el asimilar, pero que también algo aquí que, alguien que quiera hablar, alguien que quiera, no sé, decir, esto es una decisión tuya, llame loca. Esto es una decisión tuya, pero que también es la energía de alguien que se está comunicando contigo, te está acribillando a WhatsApp, a mensajes y a todo este tipo de cosas. Pero justamente la energía de la tauta que da la carta del juicio. Y el juicio, claramente, lo que te dice, una situación ha llegado a su final. Una situación ha llegado a su final. ¿Qué situación? Y más con tu energía aquí. Cierta relación o relación, la que sea, que tampoco estoy diciendo que tiene que ser deportiva, pareja. El juicio te está diciendo que hay que tomar una decisión, pero no nada más con esta lógica de aquí. Es lo que te dicen, pero que claramente cada uno hace lo que quiere. Es con la lógica y las emociones. Volvemos a lo que te dijeron aquí, que tu energía es el amor. Es el amor hacia ti mismo. Porque me quiero, que porque me amo, que porque esto y lo otro. Porque estas energías juntas también que te puede dar un ratito en el que te quieras vengar o sencillamente ojalá que se te pinche una rueda. Algo así. Así que signo de Tauro, un fin de bastante decisivo. Un fin de importante. Una decisión, por lo que yo estoy viendo aquí, es que lo va a cambiar todo. A la carta de Acuario, a la carta del Siete de Oro. Yo te veo, y a las de Bastos. Yo veo como que acto seguido todo cambia. Porque estás yendo hacia ti mismo. Estás regresando a tus energías, a ese gran yo soy, que es el gran yo soy, que es cada uno que lo llame como quiera. Hay gente que dice, no, es malo, pero yo soy. El yo soy es la palabra de Dios, del universo, es lo que hay. Pero como nos gusta etiquetarlo todo. En fin. Hablando de salud, signo de Tauro. Te veo aquí, este fin de como que tu actividad, vamos a decir en tu mente, el RQR que piensas, al menos la mitad, la primera mitad del fin de que piensas muchísimo. Pero que al final, yo te veo aquí como que estás buscando el equilibrio. Salud, la piel. Piel, la piel así un poquito seca. Un poquito, ok. O puede que te esté, no sé, que te dé algo por la noche como sofocos, como calor, o no sé, un cambio de, algo así. También te veo aquí con el quinto chakra, la garganta, el hablar, el hablar. No hay nadie a tu alrededor, no confías en alguien, por ejemplo, para que le expliques tu vida tú solo. Que es muy sano, eh. Si tú me vieras a mí por las noches, me las paso aquí de tertulia, yo y mis cosas que tengo a mi alrededor. Total, habla, que es muy sano. El dinero, pues la verdad no se está viendo mucho cambio, no se está viendo muchas cosas que ni siquiera yo te veo aquí gastar, no te veo gastar mucho. No te veo salir, ni venir, ni nada de eso. Pero sí que veo que si hasta ahora llegabas a ayudar a una persona, este fin de como que las cosas cambian, cambian, cambios bastante buenos que tienen que ver con tu situación económica. Ya te digo, y esto para la semana que viene, que para el domingo ya voy a estar haciendo las lecturas de la semana que viene, te veo cambios, 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 cambios y ciertas ofertas y tal. Así que bueno, signo de Tauro. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.